Es que solamente a mí se me ocurre venir al Nether sin comida, prácticamente no traigo nada, 40 niveles de experiencia y un corazón de vida, solo un milagro me podrá salvar. Bueno, estoy viendo un cofre, simplemente no puedo pasar aquí. Que alguien me ayude, no traigo ni un pico. Por suerte traigo mi caña, cierto. Ok, tendré que hacer los trucos prohibidos. Listo. Oh por Dios. Vámonos. Hasta la próxima. Hey yo lo que hace, bienvenidos hoy, más básico nuevo para todos ustedes y el día de hoy vamos a traer una nueva sección que es bloques de comandos. Es que bueno, es algo que tal vez puede ser que algunas personas ya sepan, más sin embargo voy a estar trayendo un poquito más de contenido en cuanto a bloques de comando. Me tengo unas cuantas ideas que ahorita con lo de, con lo de, recordando este comando dije estaría bueno hacer un buen de videos de decoraciones con funcionalidades, con bloques de comando, redstone, cosas así. Y la verdad es que me emociona tanto porque es una de las cuestiones que podrían ser de, digamos que de cierto rating para el canal. Y pues me gustaría traerles unas cuantas cosas que podrían funcionar en su mundo. Obviamente Minecraft Pocket Edition o Bedrock Edition o Windows 10 Edition como lo quieran llamar. Y actualmente pues estoy en la nueva versión 1.16, así que este, pues vamos a empezar con este que ya lo vieron, pues es un grappling hook, algo así, un gancho que te teletransporta hacia, hacia donde tú apuntes. En esta ocasión vamos a ocupar solamente tres, bueno dos bloques de comando, un repetidor y un comparador de redstone y obviamente una caña de pescar. Igualmente puedes ocupar un tercer comando que les voy a explicar para qué es, pero en sí, este, vamos a obtener los materiales que bueno, para quien no sepa cómo obtener el bloque de comandos que todavía yo sé que este, hay personas que no sepan, solamente haces diagonal de gif, arroba p, que es el jugador más cercano si estás jugando solo, pues este, pues es porque no tienes amigos. No, sino que realmente se te va a agregar solamente a ti, que es el único jugador que está en el mundo y escribimos con, ay, command block y ya está. Tenemos el bloque de comando por aquí, de este lado, ya tenía agregado uno, no sé por qué me agregue otro, pero bueno. Bueno, básicamente vamos a ocupar esto, vamos a ocupar en la parte de redstone, por aquí, ¿dónde está la redstone? Bueno, voy a poner red, ah, no, 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 es que ya se cambió el nombre, ¿cierto? Es que ya se cambió, ya se cambió el nombre todo esto, ok, un repetidor, un comparador y vamos a ocupar obviamente este, lo que es un caña, dime que sea, ok. Menos mal no le cambiaron el nombre, ok. Vamos a ocupar, como les comento, dos bloques de comando, vamos a colocar uno aquí en primera instancia, vamos a entrar a él y vamos a cambiarle el tipo de bloque, lo vamos a poner que sea un repetidor, que pueda repetir. Aquí en la condición no le movemos, que se quede en incondicional, en caso de que lo tengas en inglés, necesita redstone, vamos a ponerle que siempre activo, vamos a quitar esa parte. Y aquí en el comando es donde vamos a ejecutar, digamos, el comando siguiente, que es text4, creo que era así, arroba p, no aguanten, es arroba e, es que no lo tengo notado como tal. Abremos estas llavecitas, actualmente estoy en computadora, por si no saben, en su teclado, más seguro en el Android, tienen que aparecer estos corchetes, tal cual. Arroba e, este, vamos a poner type, que va a identificar el tipo de entidad de la cual, bueno, ahorita les explico en sí el comando en que va. Ahora, type, este, vamos a poner phishing, 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 este, guión bajo, hook, y ahorita les explico cómo está. Y bueno, prácticamente ya se guardó esto. Bueno, en sí el comando basa del text4, el text4 es una función que ayuda a identificar algún, este, cómo se podría decir, a un bloque, o una entidad que esté activa en un bloque. No sé si me explico, por ejemplo, si, yo que sé, este caballo está aquí, su text4 podría ser, pues, el pasto que está pisando, en cambio, si estuviera la misma vaca, pero, la misma vaca, oye, este es un caballo. El mismo caballo aquí, pues, prácticamente el text4 vendrá haciendo el comando, y al estar el caballo en este comando, si lo tenemos predeterminado, pues, quiere decir que, este, que va a cumplir una función. Más o menos así, no soy muy bueno explicando funciones de Minecraft, pero bueno. Lo que va a importar es el text4, arroba, e, la entidad es el tipo, el tipo, ahora sí que como lo dice, el tipo de entidad que va a estar, este, activando este comando. En este caso es un phishing hook, el phishing hook vendría siendo más que la caña de pescar. La caña de pescar es un ítem, sí, pero, al momento de usarla, genera una entidad que es esta cosita que está aquí, que esta es la que nos ayuda a pescar. Prácticamente, estamos ahí viendo una entidad, esto, aunque no lo vean, se llama phishing hook, es la parte de la punta de la caña de pescar. Nosotros lo vemos como una animación simple, pero en realidad, en realidad es una, es un, este, es un, es una entidad, una pequeña entidad. Por eso es que se identifica como entidad aquí, el phishing hook, ok. Prácticamente ya aquí pasamos a lo de la redstone, necesitamos en esta parte, vamos a activar, no, era este, el comparador de piedra rojiza, donde esté el comando, lo ponemos así mirando hacia allá. Y esto no lo vamos a mover en absoluto, luego, posteriormente a esto, vamos a poner un repetidor a los 4 ticks, a lo máximo, ¿no? Y después de eso, vamos a poner el siguiente comando. Y este sí va a ser de impulso, esto prácticamente lo van a dejar como tal. En lo del comando va a ser, este, lo siguiente, que es tp, arroba p, arroba e, y prácticamente aquí abrimos otra vez corchetes, y vamos a identificar otra vez que el tipo de, de, el jugador se va a teletransportar a la entidad de phishing hook. Phishing hook. Y listo. Ahí están los comandos, eh, literalmente las cosas que, que estamos ocupando, los comandos que estamos ocupando, los voy a dejar en la descripción para que copien y peguen, si pueden hacerlo, se les hace un poquito más fácil, ok, al momento de tener ya la caña, prácticamente esto es todo, al momento de tener la caña, lo que hace, eh, ah, ok, 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 bueno. Bueno, ya está activado, igualmente ahorita les enseño cómo podría hacer eso tal cual. Es que ya había hecho, en este mundo ya había creado este comando, que de hecho el comando, no sé si lo desactivo, bueno, como tal, ahorita ya, este, funciona esto. Pueden ver que arriba dice, te teletransportaste el anzuelo, prácticamente lo que va a hacer esto es que al momento de tirar el anzuelo, pues nos vamos a poder teletransportar hacia donde caiga la entidad. Pueden ver que al momento de tirar el anzuelo, el, este, el bloque este de impulso de repetidor, este, cuenta como que una señal de redstone, al momento de detectar la señal de redstone, manda inmediatamente la señal al otro comando, y el comando ejecuta la teletransportación del jugador a la entidad, y bueno, prácticamente no tiene mucho sentido. Podría hacerlo con una snowball, una bola de nieve, podría hacerlo con una flecha, podría hacerlo con, con unos huevos, de hecho, o cualquier, este, un tridente podría ser también. Pero si lo quieren, este, si quieren saber más sobre eso, podrían dejar en los comentarios si lo quieren ver, y pues lo podemos hacer. Me gustaría hacer, también hacer un, una tipo review, o bueno, un video específicamente a eso, para cambiar la funcionalidad de los, de los objetos que se tiran. Y, este, pues ya dependerá de ustedes si quieren verlo. Ok, otra cosa que les decía para el tercer comando, es algo que ya está activo, que es prácticamente, eh, esto que es, dice, te teletransportaste al suelo. Pueden ver que esto no es posible, si no tenemos el siguiente comando, que de hecho ya lo tengo activo, pero no sé dónde se quedó. El chiste es que, generé este mismo mundo, pero los bloques como tal, eh, pues no están. Bien, entonces aquí vamos a poner, este, necesita redstone siempre activo, vamos a poner el game, o incluso lo podemos hacer directamente aquí. Game rule, eh, game rule, eh, command, command, block, output, que pueden ver ese. No es necesario tener un bloque de comando incluso. Este es el comando, game rule, command, block, output, y le ponemos, por ejemplo, true. Ustedes, por ejemplo, siempre va a estar así, inmediatamente que ustedes ejecuten este comando, lo que va a aparecer es arriba. Todo esto se encuentra en suelo y esto es molesto. Pueden ver que se, tan solo tiramos esto y se generan todo esto. Y para ello, para evitar eso, digamos que para eso es este siguiente comando, que es este game rule, command, block, output. En vez de true, bueno, no lo vamos a poner true, siempre va a estar activo, pero para que no les aparezca esas letras molestas que pueden ver que son demasiado molestas. De hecho, tardan bastante en quitarse. Y no solamente con este comando, sino que con varios comandos que quieran hacer y que se, con un repetidor, porque repetidor prácticamente va a estar ejecutando, ejecutando. Lo que pueden hacer es ese game rule, que les puedo comentar, que es el game rule, command, block, output, y le ponemos false. Para que así, cada vez que ejecutemos cualquier comando, que necesite muchas líneas y aparezcan en la pantalla, y aparte, si están en dispositivos Android, pues va a ser un poquito más molesto, porque no van a ver lo demás. Y pues ya solamente va a aparecer la ejecución del comando finalizado, que es este que está aquí, que va a aparecer que te has teletransportado directamente a la entidad de la caña de pescar. Básicamente vendría siendo como un grappling hook, un gancho de esos que tiras y prácticamente te teletransportas. Y de esto va el comando, de hecho, podríamos hacer incluso, no sé, una torre, de hecho podría ser aquí la torre, me pongo un bloque musical. Ok, voy a ponerme cualquier bloque, supongamos que, puedes utilizarlo incluso, ¿sabes para qué? Para mapas de parkour o no sé, algo así se me ocurre. Pueden ver que ya crucé esa parte, de hecho, tendría que atinarle a la parte de arriba, huyuy casi, ¿eh? Es como, como les comento, pueden utilizarlo en diferentes cosas, o en su mundo survival, por ejemplo, si quieren algo. Uy, uy, me pasé. A ver, aquí. Es que me estoy pasando, me estoy pasando, pero bueno, ustedes pueden jugar con ello y pueden subir, por ejemplo, lugares, o si los viene persiguiendo un mob, pues solamente empiezan a pescar así. Y ya se empiezan a mover, tal cual. Y se van alejando. Obviamente, si lo hacen muy seguido, muy rápido, puede que se les trabe. Y es necesario estar en el rango, obviamente, del comando. Ahí está, pueden ver que ya me estoy alejando poco a poco. Y pues prácticamente esto es en cuanto a este comando. Es algo sencillo. También les comento, puede hacerse con arc, con las flechas, con las bolas de nieve, con los huevos. Igualmente, si quieren una review o algo así por el estilo, pues solamente dejen en los comentarios. Y pues prácticamente esto es todo. Si les gustó, dejen su like, compartan el video. Si ya se la sabían, pues lo siento. Pero es algo que me acordé y estaría padre. Además de que estuve viendo unos videos muy antiguos de personas que se dedican a esto de los comandos. Y dije, ah, pues estaría bueno volver a revivir esos comandos. Tal vez gente no se la sepa, tal vez sí. Pero esto va más que nada dedicado a la gente que le gusta estos tipos de videos. Y también que, pues prácticamente que es lo que más atrae a la gente. Y pues la verdad no les voy a engañar. Me gustaría llegar a más sus suscriptores. Y pues nada, un saludito sexy para todos y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós, bye bye.